Dios ha enviado un ministerio que ha venido del mismo cielo dando vista a los ciegos haciendo libre el corazón y al cautivo sacándolo de su prisión Cristo libera el ministerio que ha levantado predicando el evangelio a todo rincón llegará a todo país, a cada ciudad Cristo libera el ministerio que ha levantado predicando el evangelio a todo rincón llegará a todo país, a cada ciudad Cristo libera el ministerio que ha levantado predicando el evangelio a todo rincón llegará a todo país, a cada ciudad Cristo libera, Cristo libera, Cristo libera.